Según la tradición, Jesús cayó tres veces durante su camino al Calvario. Sin embargo, el único relato auténtico de este evento, el registro bíblico, guarda silencio sobre las caídas. Lo que sí menciona es que, en algún momento, Jesús ya no pudo cargar más la cruz. Entonces, los soldados romanos obligaron a un transeúnte, Simón de Sirene, a cargarla por él. En la devoción católica del Via Crucis, se ofrecen oraciones en los lugares donde se cree que Jesús se detuvo mientras cargaba la cruz. Tres de estas estaciones están dedicadas a las supuestas caídas de Jesús, atribuidas al sufrimiento y al peso de la cruz sobre sus hombros. De acuerdo con esta tradición, Jesús cayó tres veces antes de ser clavado en la cruz. Actualmente, el Via Crucis tiene 14 estaciones, que provienen de la tradición católica, pero no necesariamente de la Sagrada Escritura. Es común encontrar las 14 estaciones representadas en cada iglesia católica que visitemos. Sin embargo, no siempre fueron las mismas. Esta práctica comenzó en el siglo IV, cuando peregrinos cristianos visitaban Tierra Santa y seguían la ruta que se creía que Jesús recorrió hacia el Calvario. En el siglo XIV, cuando los franciscanos asumieron la responsabilidad de cuidar los santuarios de Tierra Santa, animaron a los peregrinos a rezar una devoción de siete estaciones. 1. Jesús en la casa de Pilato. 2. Jesús se encuentra con su madre en el camino. 3. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. 4. Jesús es asistido por Simón de Sirene. 5. Jesús es despojado de sus vestiduras. 6. Jesús es clavado en la cruz y muere. 7. Jesús es puesto en la tumba. Como se puede observar, en estas primeras estaciones no se menciona la caída de Jesús bajo el peso de la cruz. Sin embargo, cuando los turcos conquistaron Tierra Santa y las peregrinaciones se hicieron difíciles, la práctica de rezar estas estaciones fue prohibida. En Europa, por otro lado, las estaciones comenzaron a ser representadas en las iglesias, y la tradición continuó creciendo.